¿Cómo se han visto afectadas estas comunidades? Bueno, hay muchas formas en que se han visto afectadas estas comunidades. La primera de ellas es que sus modos de vida se han visto destruidos. Son comunidades que ancestralmente desde hace 200 años se encuentran en sus territorios y han vivido históricamente, han tenido una vocación agropecuaria. Se han usado sabanas comunales para hacer pastoreo, para cazar, para pescar, para cultivar, básicamente tener un modo de vida campesino. Y desde la llegada de la minería de carbón, sumada a la expansión de la palma africana, que también se da en la zona, pero principalmente estas grandes minas de empresas multinacionales, pues las comunidades a causa de la contaminación de aire, de suelos y de aguas y de fuentes hídricas, han visto disminuidas esas fuentes y la biodiversidad que prohíba el sustento para ese modo de vida agropecuario. Entonces las comunidades hoy en día se ven que se ha privatizado la tierra gracias a las concesiones mineras, entonces tienen menos tierra para cazar, para buscar su sustento, para buscar su alimento. Pero además ya no pueden pescar porque los ríos han sido desviados. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Latillo, el río Calenturitas ha sido desviado en 14 kilómetros más o menos hace unos 4 años y nuevamente va a ser desviado, entonces es un río donde la gente ya no puede pescar, que tiene unos altísimos niveles de sedimentación y la pesca, que era no solo una fuente de alimento muy grande para la comunidad, sino una fuente de tradiciones culturales, se ha perdido prácticamente. Hoy en día el río ya no le sirve a la comunidad y si empiezan a caminar río arriba lo encuentran privatizado. Y por otro lado, a causa de la pérdida de diversidad por parte de la actividad minera, pues entonces encontramos que la gente ya no tiene cómo cazar ni tiene cómo acceder a esos predios para acceder a esos recursos naturales. Y lo mismo ha pasado con el cultivo. Eran comunidades que tenían grandes sabanas comunales y que antes tenían muchas hectáreas no solo para cultivos y huertas caseras, sino también para proyectos productivos de carácter colectivo. Usaban sus sabanas para tener proyectos entre familias y este tipo de cosas, pero debido a la expansión de la minería de carbón en el centro del César ya no tienen esa fuente de sustento. Además de verse profundamente afectados en su derecho a la salud, la minería de carbón produce partículas contaminantes que afectan pulmones, piel, ojos e incluso tienen efectos de carácter intestinal.